Esto es Dase en un minuto, un repaso por las actividades de la semana. Brindamos una nueva esperanza de vida a los pacientes oncológicos de escasos recursos a través del convenio firmado con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, SOLCA. Impulsamos la iniciativa Visión Ciudadana, en alianza con Ópticas York, para beneficiar a 250 adultos y adultos mayores con exámenes visuales y lentes. Niños y niñas de la Parroquia Rural Tenguel disfrutaron del Festival de la Cometa en el Centro de Atención Municipal Integral CAMI, fomentando su creatividad, recreación y sano esparcimiento. Más de 100 jóvenes estudiantes de la entrada de la 21 fueron capacitados sobre mediación escolar por parte del equipo de nuestro Centro de Mediación Más Paz. Los talleres de primeros auxilios dictados en nuestros CAMI, en coordinación con la Dirección de Salud e Higiene, han beneficiado alrededor de 170 personas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las comunidades. Guayaquil, vuelve a los guayaquiles. 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 Gracias por ver el video.